Si una vez yo pudiera llegar, erizar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí y llorarás al verme sufrir Sin dudar, tu vida entera dar, como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu Dios De salvarte a ti mil veces, puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo, que me hiere y me mata por dentro Ay, sin dudar, tu vida entera dar, como yo la doy por ti